Queridos amigos, sigamos adelante con esta maratón, cada vez son las, poco más de las 3 de la madrugada en Israel, cada vez estamos menos preparados para seguir, pero con la ayuda de ustedes vamos a tratar de seguir juntos. Sigue diciendo el Jefe Sain, en nuestro Ymirat Alayon, hablamos que lo último que dijimos fue que está muy bien el castigo que trae Koyor Hu, primero a las paredes de la casa, después a los utensilios de cuero de la persona y después a la misma piel. ¿Por qué? Porque había un Betamildash, había un colegador, un colegador que sabía ver las manchas, estos milagros, este verdadero milagro era que la pared de una casa se manche, no por humedad del piso de arriba del caño de agua que se rompió, sino ¿por qué? Porque esta persona lo relacionará y si esta persona seguía con su rigidez, esto pasaba a los muebles y después pasaba a la misma persona, a la piel de la persona. Sigue diciendo el Jefe Sain, Bine, Koyor Shia Yabisman, Shia Hamidash Kayaan, todo esto pasaba, todo era lógico que pase y justo que pase. ¿Cuándo? Cuando el Betamildash estaba construido, no sé en qué nota. En cambio ahora, la votación a Rabin, por nuestros pecados, que el Betamildash está destruido. No tenemos Betamildash, no tenemos templo, no tenemos sacrificios. En cambio, el Betamildash, el Betamildash no dice que no hay Betamildash, dice que no hay Betamildash para purificar. Si el Koshwarujú fuera a traernos a cualquiera de nosotros que habló de la Yonará, fuera a traernos la lepra, esta persona seguiría con su lepra hasta los 120 años. ¿Por qué? Porque no está el Kohen, que puede purificar a esta persona. No existe. Y esta persona no podría deshacerse de este castigo que Koshwarujú le trajo. En la época que había vitaminas, dijimos que el Kohen a la semana iba a revisar a la persona. Si la persona se arrepintió, el Kohen ya veía que la lepra se iba o estaba en camino de irse. Y empezaba el proceso de purificación. Pero ahora no hay cómo hacerlo. Pues esta persona iba a seguir con esta enfermedad para siempre. Iba a tener que estar separada de todo el pueblo para toda la vida. Por eso, ahora, Koshwarujú con su inmensa piedad, qué es lo que hace con los otros. Hace que la lepra esta, esta enfermedad, estas manchas, hace que estén solamente en el alma. Solamente en el alma. No salen del alma. No pasan al cuerpo. Como ocurría en la época en que había vitaminas y había Kohen. En esa época, la mancha del alma, porque la mancha es del alma, pasaba, pasaba al cuerpo y se hacía visible. Entonces, ahora, la mancha que viene por esta enfermedad, la mancha que viene por hablar la sonada, queda en el alma y no se le hace afuera. Y esto es lo que el migrash intenta decirnos. Y está escrito en el migrash, el nombre de la vida no hay. El que cuida la boca y cuida su lengua, cuida de la sarat del alma. No la sarat del cuerpo, la sarat del alma. Las manchas en el alma. Quine a sarat debucar en los beneficios. Porque hoy en día, hoy en día, las manchas quedan solamente en el alma. Alken Adán, amurgal vejeté, hace Shalom, tarih leitonan tamir, alnashó. Esta persona que acostumbra a la yonada, ¿de qué se tiene que preocupar? Tiene que preocuparse ahora de su alma. No, no, no tiene problema en que alguien lo vaya a ver, que alguien lo vaya a descubrir. ¿Por qué? Porque antes se veía, se veía, la persona tenía manchas en la casa, de pronto el coingador llegaba a la casa, que llegaba de visita, venía a tomar unos mates, con él no, seguro que no. Venía a ver qué era lo que había aparecido en la pared de la casa. y después cuando esta persona seguía con lo suyo y las manchas le llegaban al cuerpo, tenía que salir del campamento, tenía que irse solo. Pero todo esto se hacía ver, la mancha salía del alma, iba al cuerpo y se hacía pública. Ahora esta persona que tiene la mancha en el alma, hoy, que no tenemos lezareno, no tenemos vitamindash, no tenemos koen. Kiab, semejapé alab, akoswarjo, base aulam. Beteno, mare, clonó el acol, akoswarjo, en este mundo no le muestra a nadie lo que esta persona hace. La persona le queda en el alma, en el alma queda la mancha. Entonces, no se muestra como antes que se mostraba a todos. Al koepanim, ajarpe tirató, se titea nefesh meabuf. Después de los 120 años, cuando esta persona se va al cielo y el alma se desprende del cuerpo. Tikgalé, su amat sarató, yaneakol. La mancha ahora se es visible para todos en el mundo venerero. Porque ahí todos van a ver el alma. Dejol, ocheteer de buká, selat, asoamá, aso van efe, bebadai, lo yago, menuga, behehala, yaneen, beganeden. Este alma ahora no va a poder ir al ganeden con la coyol, justa alma que está toda manchada. Beiztaref, leishé, boadad, lemala, just, la maja, neisrael. y ahora este alma va a tener que estar separada en el yamáim, en el cielo, va a estar separada de todo en Israel. yamáim, seumá, a klipot, beah, hitzonin, yamá, asa chubá, carául. si en este mundo nace Shuvá entonces en el mundo futuro este alma va a estar separada de todos en un lugar donde están las cáscaras y las cosas externas está escrito que podemos saber lo que pasa arriba nosotros por el Jafes Haim seguro que sabía sobre estas cosas del Gambi Adaba Haim y que pasa en esta vida en el mundo futuro ya vemos que el alma esta va a sentir la vergüenza va a sentir se va a revelar a todo el mundo lo que esta persona hizo en esta vida balota Nefesh le mala kol y len milin bishin shedibra beyon kolin ima bejola kedashin bedelin emena abulse been lejá bisayón gadol misé la nefesh desee lejón a Zohar perashar zazria acá nos va a tener algo en nombre del Zohar nosotros no somos expertos para nada ni mucho menos en Zohar vamos a verlo como dice el Zazain como nos produce nos trae el Zohar acá corregido traducido y explicado para que podamos entonarlo dice así el Zohar a Kadosh de las otras frías el que cuida el alma cuida la boca y su lengua va a cuidarse de las manchas en el alma porque cuando los labios van a estar hablando cosas cosas malas estas palabras van a subir al cielo cuando esta alma sube todos van a decir y todos van a mirarse unos a los otros todas las almas que están ahí en el cielo van a decir miren fíjense fíjense lo que hay alrededor de las palabras de esta persona Panu Makom de Darko Shil Anahash Atakif esta persona está dando lugar a una víbora para que ataque veaz a Neshamá quedó ya por Ajat ni menos en Mistaleque y este alma sagrada se va a escapar se va a escapar de este peligro de lo de Jolá le va a ver y no va a poder hablar porque vayan a amar este alma va a estar subiendo al cielo con vergüenza con mucha vergüenza y sufrimiento y no va a tener un lugar no va a tener preparado un lugar para estar ahí cómoda en el Gan Eden mirá estos son los sufrimientos del alma y el alma cuando el alma suba al Shaman va a subir cargada de sufrimientos en el momento que todos van a estar mirando y le van a estar avergonzando por las cosas que hizo esta persona en este mundo y además no solamente que la están mirando sino que no va a encontrar un lugar donde poder estar donde poder estar cerca de las Yejinas o cada Kasyurhu vamos a seguir un poquito más para terminar el capítulo sexto de de Shemirat Arashon de la parte donde habla de los versículos que nos hacen recordar que debemos hablar bien León Matzati Terut Lecucia Anel de Sefer Davar Shibitushah Encontré otra respuesta dice el Capet Sahin en el libro de Abad sobre lo que estamos discutiendo ahora de Dabar de Shibitushah de Shem Sefer Cane el nombre de Sefer Cane y así está escrito Re de Abed vení mirá y entendé si el cora mochila sonará mi don besarás todo el que habla lo sonará todo el que dice lo sonará con su boca se lo va a juzgar y va a tener manchas en el cuerpo Amaló Gaví Inquén Kol Israel y Umetoráim en ese caso toda mi Israel tiene que estar metorá Sharebe Abondashonara Galú Israel ¿Por qué? porque nosotros somos estamos en el estierra hoy en día no tenemos metamilash ¿Por qué? por hablar lo sonará quiere decir que todo pueblo Israel habla o habló lo sonará Amaló Shaculá Adminut de Saraz le contestan tenés que saber que la pobreza tiene el mismo valor que las manchas en el cuerpo como hoy en día no se castiga con hoy en día no se castiga con con las manchas en el cuerpo lo que sí se castiga hoy en día es con la pobreza Veré o a mí al instar vive Adán esta persona que habla de Shonada se va a convertir en un pobre que está dependiendo de las demás personas de Olidece tu sarmi menos agavá esto le va a sacar el orgullo ¿por qué? porque dice el capítulo que una persona no la llorará supuestamente porque se cree más que las demás se cree más que las demás entonces eso le da la posibilidad de hablar mal de los demás se ir al pirro dice el capítulo porque para la mayoría a Sida hay carib le llorará la agavá el orgullo es la causa principal una de las primeras causas por las que la persona habla la llorará así escribe Rabenu Yoná en el Sharet Shubá o que más se va a ir y me hace ayer le llorará le llorará le llorará le llorará mirá todo ven y vada alabá de lo y a y el tir y más dice así que más adelante vamos a ver así como está escrito en Sharet Shubá del Rabenu Yoná está escrito sobre esto también el capítulo escribir sobre esto más adelante y ahí vamos a poder encontrar otros temas bastante terribles sobre esta cosa de Génita Betikune Soar también está en Soar de que este pecado hoy en día provoca la pobreza alquén Mishar Oseh Lidov Betová el que quiere para su vida el bien inclusive para la vida en este mundo Ismorazmo que se cuide a sí mismo que se cuide y no la nacionará vamos a terminar ahora con lo que hablamos sobre Moshe Rabenu sobre la lucha en un shaman en el cielo se estaban peleando primero fue a la carga de Amarillón y dijo que era más que Moshe después fue Noach que también dijo que era más que Moshe pero cada uno con su con su con su propuesta y Moshe Rabenu pudo con cada uno de ellos pudo salir adelante y demostrar que para Adama Rillón dijimos que Adama Rillón aunque fue la creación propia de Coyar Ojo parte de los que Coyar Ojo le dio también se lo sacó después de haber pecado y Noach está bien él salvó salvó del diluvio salvó del 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 Mabul pero se salvó el solo y no pudo salvar a su generación como hizo Moshe Rabenu que cuando el pueblo de Misael pecó con el becerro Moshe Rabenu salvó todo el pueblo no solamente salvó él sino salvó todo el pueblo sigue diciendo el migrash Abraham vino a Shalom le dice a Moshe yo soy más que vos dice Abraham vino dice Moshe porque yo alimentaba a las personas que pasaban por mi casa a los que iban y volvían yo les daba alimento Amale Moshe a mí mi tal y ti y el term me yo soy más que vos dice Moshe Rabenu vos le diste de comer a personas que no tenían brimila venía y yo le di el alimento a las personas completas ¿completas? ¿por qué completas? porque tenían brimila de lo en la vos le diste de comer a la gente en la ciudad en un lugar fijo vos tenés tu cabaña ahí y la gente pasaba por tu casa yo les di en un desierto donde es mucho más difícil alimentar a la gente muy bien Abraham vino y se ha convencido ahora viene Ishak le dice a Moshe Rabenu él le dice a mí gado mimeja que pasitati pagaré al gabal a mis vea yo estuve ahí estuve ahí en el en el sacrificio estuvieron a punto de sacrificarme estuve en el altar de Akasharuj y vi y lo vi Akasharuj cuando cuando papá estuvo a punto de cortarme el cuello vamos a ver Moshe a mí mi talíti yo termine yo subí por encima tu mucho más que vos yo estaba ahí te pene yo final BKU en EHA yo vos viste vos pudiste ver la 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 divinidad pero tus ojos se apagaron como está escrito de ahí KISAKEN Ishak de de allá KISAKEN Ishak y fue que cuando Ishak ya fue viejo BKU AENI AINI ME REOT y se apagaron sus ojos de ver NO ME REOT ME REOT DE VER QUE PREGUNTA PREGUNTA NOS JANAMEN se apagaron y no pudieron ver más la divinidad ABA LANI pero yo dice Moshe Rabenu ahí tiene la vea IMA SEKINA PANIM DE PANIM yo estuve hablando frente a frente y no se apagaron mis ojos en donde lo puedo probar como está escrito Moshe Moshe lo ya da que caran or panar Moshe Rabenu no sabía que la cara de él brillaba como una antorcha la piel de Moshe Rabenu brillaba y después también está escrito cuando estaba a punto de morir ya lo dijimos que sus ojos no se apagaron otro que pasó acá vino ahora vino Jacob Jacob Omar de Moshe amiga do mil me ha gen mis gasti im amalaj ven y gasti o tú yo soy más que vos yo tuve una pelea con un ángel y le gané tuve un encuentro con un ángel peleé con él y lo pude vencer amal lo Moshe atá mis gasti im amalaj vos te encontraste con el malaj está muy bien le dice Moshe Rabenu a Jacob Alino le pirboni le pirboni shalha le pirboni shalha le pirboni shalha no entiendo muñe qué quiere decir parece que es en tu campo o algo por el estilo vení ole et flan de pirboni shalha sí esto quiere decir yo le dice vos peleaste con el ángel muy bien pero peleaste de local estabas en tu cancha no eras visitante yo yo subí al cielo en el terreno de ellos peleé con los ángeles yo fui como visitante yo fui donde yo subí donde ellos estaban y peleé contra ellos veen mitiarín mimeni ellos no tenían miedo de mí no está escrito así está escrito por eso dijo Shalomo Shalomo había muchos 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 de tus hijos se hicieron pelea quiénes son muchos de tus hijos que hicieron pelea Abraham 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 vino Isaac vino Jacob vino todos hicieron pelea pero vos estuviste sobre todos Amara Coyar Jú dijo Coyar Jú hoy Benitalá Minacol U Yivarez de Israel dice le dijo Coyar Jú a Moshe por cuanto que vos subiste sobre todos vos sos el que vas a bendecir al pueblo de Israel como lo vas a bendecir con esta bendición esta es la bendición con que vos vas a bendecir a todo Israel creo que por hoy cumplimos puede ser que dentro de media hora si tengo fuerza si tenemos fuerza para seguir avancemos un poco más lo más seguro es que dejamos aquí y les deseo a ustedes que sea recibida sea recibido el sincero arrepentimiento de cada uno que todos seamos sellados que todos seamos firmados que todos seamos inscritos en el libro de la vida que tengamos un año de bendición y que esta esta la bendición de Moshe esta sea nuestra bendición de Sotaberajá Koltú Haksamea Shabbat Shalom